El tráfico patrocinado por Dominguez Firm. Feliz lunes, Santa Clarita reporta un accidente en el Highway 14 Norte al llegar a Sand Canyon Road. Costa Mesa reporta lentitud en el 55 Norte, entre el 405 y calle 17. Y en Irvine también el tránsito sigue lento en el 5 Norte entre Culver Drive y Main Street. Soy Erika Reina.